El programa está orientado a quien posea una idea de negocios, un proyecto empresarial o una micro, pequeña o mediana empresa que quiera mejorar. Entre otras acciones, se brinda diagnóstico, plan de trabajo, chanlas, asesoría y capacitación y apoyo en la elaboración de los planes de negocios. El apoyo que Chile Emprende nos presta a las personas que tenemos una iniciativa de negocio significa el empuje y la ayuda para emprender, para salir adelante en cuanto a poder concretar la idea de negocio, aterrizarla. En el fondo, la ayuda de ellos es fundamental. Yo llegué a este emprendimiento gracias al CERNAM. Yo me acerqué a su oficina y de ahí me ofrecieron los cursos. Yo tomé el curso de pastelería y cocina saludable y bueno, de ahí ya me abrí campo para poder emprender. ¿Qué? Todavía sí, no tengo página web como para dar a conocer, pero ya sí he hecho bastante con mis productos. Primero probando, ¿cómo me va? Pero bueno, agradezco la oportunidad. Siempre hay oportunidad para surgir. Hay que tomarla y acercarse. Se destacó que en este primer año se ha atendido a más de 2.300 personas con más de 7.000 servicios de todas las áreas que involucran el programa Chine Emprende.